Yo soy la cuntronera, soy la anciana que tañe en el cultrún de sus ancestros, con los dedos ya viejos, pero diestros, el ritmo de mi raza, la araucana. Yo soy la cuntronera, la guardiana de costumbres y ritos que son nuestros. Yo, defiendo de espíritus siniestros a mi tierra y a mi gente, soy paisaje. Yo acompaño al taillel cuando se canta en cada camaruco del mapuche, como un grito quebrado en la garganta. Cuando oíse el silencio y no se escucha el doliente temer que aún se levanta, que alguien tome el cultrún y por mi noche. ¡Gracias! 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 ¿H Scorpio de Sosa? ¡Serenata para la Tierra de uno! ¡Gracias! 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 Pero a sur八 michael, Me duele porque me quiero y si me doy, me muero si me doy, voy a hacer todo mi amor, quiero vivir en vos, por tu decencia de vida. Y por tu escolar, tu sol, tu escándalo de sol, por tu luz, las pines, mi amor, quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un sancher de los dos. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué le diste reparo al desarrollo de mi corazón? Para sembrarte de guitarra, para sembrarte de guitarra, para profundo, odio, 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 odio. No te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos, en vos, vivi en vos. Aplausos